bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo y te agradezco mucho como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas ahí abajito la vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial se lo va a estar dejando en la cajita de descripción por si quiere pasarte por ahí y una listita de reproducción que se la ve miren el vídeo completo le va a estar dejando la lista de reproducción al principio y al final del vídeo por estos lados así que pueden chequear todo el videito mirando todo el vídeo comentando y después se van a esos vídeos así que nada chiquillos tenemos acá a un estreno que se hizo hace unos días perdón estuve enfermos y que no estuve reaccionando a nada y acá tenemos comenzamos y tenemos a kim lo a iza con queso este que significa eso pero en que estoy buscando la letra que eso este que es eso que eso esté el lucho está el lucho tratando de descifrar qué verga es queso este queso este no entendí el juego palabras el lucho el lunes debo de ser mis neuronas todavía no hacen conexión pero bueno vamos a ver qué es lo que dice el videoclip con codiciado así que vamos a darle play un corre tumbado si guau qué es ahí un whisky pero es que esta vez la fiesta hay que saber seguir no para aquí puro para arriba yo soy así en la una historia como que bueno que bueno que me le metieron chicos se le metieron acá y como en todo su vídeo yo creo que cada vez va progresando más visualmente en la parte vocal para mí también no sé hay gente que no 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 capta nada y quiero solo hate nada hay que dejarlo que esos hablen no más total no son nadie pero me parece parece bueno lo que está haciendo kim y hay progreso del principio hasta lo que estamos viendo hoy en día en géneros musicales en su voz está cambiando bastante bastante la verdad que yo lo noto un montón como les digo yo el que es negativo va a ser negativo con todos los artistas así que a ellos no todo el cambio yo por lo menos yo uno que otro por ahí que ando atrás de mí pero esta noche es y gp el riñón del antro me ubica a mí siempre reservado el día de ella puso mi canción y la que soporte mi fruta cabrón hoy todo lo que tengo sé que no es este terreno que bueno como se le entiende bien es perdón a hacer un paréntesis estoy hablando primera vez que estoy escuchando a codiciado su dicción chicos es muy buena muy buena estoy acostumbrado a como que no se le indigna tanto a la parte masculina en el género urbano en buena parte corres tumbado y demás como que es esto muy cerrado que no le logras captar las cosas que quiere decir pero el guau todo con los míos me lo he ganado me he jodido seguiré subiendo este es mi momento estoy viviendo lo que un día se soñó andamos en la cima todos en medio todo se me dio y soporte y si tanto les molesta a que me voy completamente de acuerdo con kim completamente de acuerdo yo no entiendo bueno hay un par de páginas en facebook que son una caca chicos una caca top musical universal música se ponen en el en el mood ese de hacer sí qué sé yo un kim contra el fandom de kenia y así todo el tiempo yo no entiendo como los fans pueden ser tan estúpidos de caer en eso chicos dos dedos de frente apoyen a su artista y déjense joder eso es lo que yo lo digo desde el principio yo soy fan en este caso escucho a kim y escucho a kenia y saco las cosas positivas de su carrera su vida privada no me importan mucho pero me meto en su carrera musical y nada más porque si te pones a ver la vida privada ella y se te va todo el carajo así que sean así intenten ser así porque no sirve nada tirar hate me queda claro que la vida es una enfermedad y de verdad espero que se mejore hoy ha estado cool que esté ella arriba del auto boludo en el auto ella haciendo una toma buena quedó muy parra una toma se la perdieron porque no la lucieron en esa verdad capaz que no se animaba no te das un un volantazo con el coso cagaste pero aprovecharon porque no aprovecharon eso de verdad espero que se mejore wow hoy todo lo que tengo sé que no es eterno por eso lo disfruto con los está haciendo como un montón de hoyos mmm que va a ser el chingüencha no significa no sé para qué está haciendo los pozos es como que ella trabajando duro no porque justo la mostrana y como saca saca trabajando como picando huequitos a poco para haciendo su camino no sé si referir a eso o qué pero ahora el otro hacía la isla el de la edad viviendo lo que un día se soñó andamos en la cima todo el tesoro 12 en medio todo lo que tengo sé que no es eterno por eso lo disfruto con los mismos no es justamente eso trabajar y trabajar y trabajar siempre digo lo mismo el que trabaja trabaja duro trabaja duro ya su recompensa el que no trabaja y solamente está ahí todo el día 24 7 criticando de que lo de esto lo hace por este lado esto porque veo en youtube en facebook chicos la cabeza cuadrada que es una youtuber que es un no sé que no sabe cantar que no sé qué y esto me refiero justamente ese que los fans no se quieren mucho no importa chicos a mí me acuerdo que ni ahí y quien lograron ser youtuber y salir de youtube a unas artistas le pese a quien le pese ahí las tienen y ellas siguen picando 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 y trabajando y trabajando y los tiene a los fans y a los haters dependiendo de ellos ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? no los vi no se alcanzan a ver ¿es ella? ah ella Juan y sus bebés no tenía todo como que tenía toda la cosa ahí pero es más tiempo de lo importante también en su familia eh buena buena eh coménteme que les pareció me gustó me gustó la canción se fue por otro lado musical así que yo también me gustó muchísimo que no esté estancada solamente en lo urbano como el reggaetón y reggaetón y reggaetón me gusta que vayan explorando un poquitito cada cosa eh la colaboración me gustó siempre digo que hay artistas que suman y hay artistas que eh es lo mismo en este caso eh ¿cómo se llama él? esperen que lo vuelva a decir si no lo digo mal eh coincido eh me pareció bueno me pareció bueno eh le sumó al videoclip me parece un video bastante bastante bueno visualmente que eso hay que eso hay que tener mucho chicos para para estar este eh teniendo videos de calidad eh y nada me parece que la tiene eh coménteme que les pareció déjenlo en los comentarios bellos abrazos nos vemos la próxima the título de la lección de la lección de la lección de la lección de laействquímica Gracias.